María Sol en Carril 4 Llamado para la prueba número 49 Se competirán dos series 200 metros libres, varones, cadena es uno ¡Vamos Sol! ¡Fuerza! Por cancha 2 ¡Fuerza Sol! San Justino Por cancha 3 August Esteban ¡Fuerza Sol! ¡Fuerza Sol! ¡Fuerza Sol! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza Sol! ¡Fuerza Sol! ¡Fuerza Sol! ¡Fuerza Sol! Juan Viana, con un viejo de 33, 49 En el segundo puesto fue para Vargas María Sol de la Academia de Atación Córdoba, 33.38 su registro y en el primer puesto y nueva campeona de la República de la Sociedad Internacional del Tiro al Seno, Valverde Macarena, 33.28 su registro, felicitaciones.